Hola amigos de YouTube, hoy les mostraré cómo instalar complementos y cómo saber dónde encontrar los complementos de Mozilla Fire Force. Los complementos son estos programas que nos facilitan la descarga, la búsqueda de cada cosa que queremos en Internet. Aquí, por ejemplo, les enseñaré un video en Internet, YouTube, muchas veces queremos descargar ese video, pero no tenemos programa o no conocemos un programa. O dicho programa no se quiere instalar en nuestro ordenador. Simplemente, vean cómo se ven. Estos son complementos, y este que tengo aquí a mano derecha, donde tengo el mouse, es otro complemento. Si le doy, ven que dice descargar video, cómo descargar. Y dice dónde quiero guardarlo. Cuando le doy, se descarga rápido, es sumamente rápido. Es sumamente rápido. Es lo mejor también, ya, descargó. Eso fue de una vez. Eso podemos olvidar más adelante. Pero, ¿cómo buscamos ese complemento? Si usamos... Si usamos otro sistema operativo, no importa que sea Linux, como yo uso, Map, Map o Windows, solamente tienen que buscar la herramienta en la parte donde dice herramientas, le dan complementos. Y aquí buscamos MP3, si queremos convertir el audio de un video, si queremos solamente el audio de un video. Pero, le daré otro método. Si, si se le es muy difícil de esa manera, simplemente lo que tienen que hacer es poner Firefox en su buscador. Y, le dan a complementos. Aquí también le aparecerá. Un sinnúmero de complementos. Que nos ayudará dependiendo nuestras necesidades. Que hay muchísimos complementos. No simplemente para descargar muchísimos más, pero no he podido observarlo todos. Pero, ustedes busquen, depende de sus necesidades. Sé que les serán de gran ayuda, como me llamen. Que puedo descargar videos, que puedo descargar todo. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.